Música Acá con el agua bendita llevo 6 años, bueno llevaré como unos 20 viviendo aquí en Pichilemu y no había, sentía como que había una carencia en el pueblo, no había un lugar como para poder reunirse y sobre todo como en el fondo un salón de té, así que me la posté por esta cuadra que en ese entonces no había prácticamente nada, estaría el balaustro, el chile España, pero recuerdo en ese entonces que ni siquiera funcionaban las ampolletas de los faroles y me la jugué por esta cuadra, así que arrendí un espacio y comencé a trabajar en agua bendita, que más que nada, más que un café, es una tetería. Música Sobre todo tés, té en hoja, distintos tipos de tés con mezclas y se sirve en tetera, el té en hoja, tenemos helados artesanales, tortas hechas aquí en Pichilemu, la alternativa también de tortas sin azúcar, sin gluten, sándwich, jugos naturales, más que nada son esas cosas, no es una amplia carta, pero nos hemos mantenido con ese tipo de productos y ha funcionado súper bien. O sea, Romina es un caso especial dentro del centro de negocio porque ella empezó también junto con otros clientes que hemos estado visitando, empezó hace ya casi dos años en el centro de desarrollo de negocio, empezó con Luis, con Luis estuvieron trabajando y llegó con el negocio que estaba empezando a funcionar y ya estaba funcionando, pero necesitaba obviamente generar nuevas ideas de negocio, incorporar nuevos productos, generar otro negocio y bueno, con ello empezaron a trabajar juntos para poder desarrollar este negocio y tratar de potenciarlo. Necesitaba asesorarme y por cosas de la vida me comentaron de Cercotec y apareció Andrea en el camino y han sido de un gran apoyo y ayuda, sobre todo en asesorarme, en ordenarme, en la parte financiera y además de eso también considero como que empatizan mucho, por ejemplo, con uno, con la vida de uno se involucran, en los tiempos de uno, en qué carencias vamos teniendo y sobre todo para potenciarnos y al fin y al cabo es para que nos vaya mejor y tener mejor servicio también al cliente. Sí, mira, ella partió también con temas de capacitación, ha postulado distintos proyectos, se ha trabajado con ella el tema de imagen corporativa a través de Cercotec, ojo, también se ha trabajado el tema de poder evaluar un poquito los costos, las ventas, los ingresos, los regresos para poder buscar un equilibrio en cómo está funcionando el negocio y también se ha trabajado en temas de comercialización. O sea, mi idea es ojalá poder potenciar más el tema de los tés y transformarme en una sommelier de tés, en una catadora de tés y bueno, y ojalá poder hacer otro Agua Bendita en algún futuro en Isla de Pascua, que amo ese lugar y tengo mucho contacto, más que nada me visualizo así, con eso yo estoy bien, suficiente. Y perdurar en el tiempo en Pichilemo, poder crecer, aumentar mis clientes y entregar mejor servicio según lo que el cliente me vaya pidiendo. Yo creo que con Romina en realidad lo que se busca ahora es poder potenciar un crecimiento del negocio, efectivamente como ustedes pueden ver aquí Romina ya está quedando chica, entonces yo creo que el cambio es inminente, o sea, es necesario y es pronto, debiera cambiarse, debiera crecer, debiera expandir el negocio y empezar a generar nuevas líneas de negocio asociadas a poder ofrecer nuevos servicios relacionados con la tetería, con el café, con los sándwiches, con todos los productos que ofrece. Y ya bueno, y una de las cosas que también se ha implementado con Romina, o el servicio que se ha trabajado, es el tema de poder ordenar el negocio, entonces se ha implementado, se ha acudido al convenio Banco Estado que tenemos como centro de desarrollo de negocios para poder implementar una nueva cuenta y poder tener una cuenta separada del negocio y de la casa. Bueno, una es a lo mejor también la ubicación en un principio, porque estoy en pleno centro. Ahora ya tengo mis clientes fijos, que nos buscan todos los años y en verano también. También probablemente la calidad y mi equipo de trabajo, que para mí parecer son súper buenas chicas, se preocupan de atender bien y nosotros esperamos que haya como entregarle calidez al cliente, como que sea un trato más personalizado. Eso más que nada. Los esperamos en Agua Bendita y también les recordamos siguiendo en redes sociales como Agua Bendita Aquí Chile.